¡Hola a todos! Yo soy Matías y hoy te voy a enseñar a hacer unas galletitas de manteca pero como también soy un chico internacional también son galletas de mantequilla quizás alguna vez en tu vida le avistes a tu abuela, a tu mamá que trajeron a su casa una lata de estas galletas y esto es lo que precisamente voy a hacer hoy la que están acá y muy probablemente después tu abuela o tu mamá usó esta lata para ponerle agujas e hilos como está esta en este momento yo voy a hacer las formas más clásicas de estas galletas pero ustedes pueden inventar la forma que ustedes quieran y si no busquen por google imágenes de galletas de manteca y ahí pueden sacar un montón de ideas y los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas galletitas o galletas son harina 250 gramos, esencia de vainilla, azúcar impalpable 90 gramos, un huevo, manteca 180 gramos en un bol colocamos la manteca pomada, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla mezclamos hasta formar una crema, agrega el huevo y mezclalo hasta integrarlo bien agrega el harina y bati hasta que se forme una masa colocá la preparación en una manga con un pico rizado y en una placa con papel manteca realiza las galletitas si querés podés colocarle almendras y también podés hacer galletitas almendras de chocolate reemplazando 30 gramos de harina por cacao a mar una vez están hechas llévalas al freezer por media hora y cocinalas en un horno de 180 grados por aproximadamente 15 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!